Yo la tomé, mira, parte buena y parte mala, pero gracias a Dios que la justicia me creyó a mí. ¿Por qué decís que una parte buena y una mala? Y porque para mí la vida es poco. Poco de los 30 años que yo viví, para mí es poco. Pero es la que le dio la justicia. Pero entre todo, gracias a Dios, me creyeron. Me creyeron en la violencia que yo viví con él. Ya no fue preso, nada, pero... Y aparte estoy contento por mis hijos también, ¿no? Porque mis hijos, ellos no querían verlo al padre preso. Ya lo tienen ahí, libertad. Pero condenado. Una condena que además incluye un tratamiento que él tiene que hacer. Ojalá que lo haga. Ojalá. Porque la otra vez le mandaron a hacer, pero le ponía psicólogo particular. Cuando lo mandaron la primera vez, tuvo un tiempo en el pueblo del hombre, ahí en el pueblo de la mujer del hombre, y él agarró y se puso psicóloga particular. ¿Le vendría bien hacer un tratamiento como corresponde? ¿Cambiar su modo de considerar y tratar a las mujeres? Y ojalá, negro, ojalá que haga. ¿Cómo fue tu vida? Esos 30 años donde padeciste esta violencia. Mira, feliz por mis hijos. Porque, bueno, en los nacimientos de los chicos, ¿viste? Pero mal por tratamiento de él. Porque yo antes pensaba que era porque tomaba vino. Él tomaba alcohol. El chico, yo lo conozco toda la vida, negro. No es que yo lo conozco de que los casamos, de los que los juntamos. No, yo lo conozco toda la vida. Ese era el barrio. Y él tomaba, él vivía que estaba peleando, todo eso. Pero después de ahí, yo no sé, la verdad que no. Ojalá que Dios lo ayude y lo cambie. Que él vea que no es solamente los golpes. ¿Y cuando te pegaba, qué pasaba en tu casa? ¿De a poco fuiste entendiendo que eso no podía seguir ocurriendo y lo denunciabas? No, no, es que pasa que para mí que era, ¿cómo te puede decir? Yo, que era por mi hijo, yo sé, yo me separaba. Cuando él me pegaba, yo me iba. Pero yo a donde yo estaba, me decía, él se enteraba a donde estaba y me iba y me decía, te doy cinco minutos, si no te doy vuelta todo acá adentro. ¿Qué te decían en el comisario? Cuando yo lo denunciaba los primeros tiempos acá en el pueblo, él, no sé si el comisario, qué sé yo, que era ese tiempo antes, él me decía, yo iba y lo hacía en la denuncia, pero yo me hacía exposición. Y me decía el amigo, o lo he dejado, o te metemos por eso, porque estás más loca vos que el otro. ¿Por qué te decían eso? Sí, porque iba acá 15 días a hacer la exposición, y era acá 15 días que me pegaba. ¿Cómo estás ahora, después que se rompe este círculo de violencia y tu vida empieza por otro carril a experimentar otras cosas? Mira, yo hace tres meses atrás, él me volvió a pegar. Tres meses atrás me volvió a pegar, él no... porque él hizo una cachetadita, no, estuve tres meses, no podía salir a la esquina en la que se tomó una gaseosa porque tenía el brazo moreteado. Y él paseándose en el río, con la supuesta novia que tiene, yo metida acá adentro, llorando todo el día sola porque no podía salir. Y él salía disfrutando la vida y yo encerrada con el brazo moreteado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!